Bien amigos de la pantalla de Gigacom los saludamos, nos encontramos en la cancha de Club Atletico Huracán estrenando cabinas hermosísimas, las cabinas aquí en nuestro sector aparte que se ve muy bien desde aquí desde esta zona, las cabinas de a poco se están poniendo con más comodidades ahora pusieron los vidrios y las zonas también están acomodando el tema del baño muy lindo la verdad como está quedando todo aquí en las instalaciones de la cancha de Club Atletico Huracán de San Javier vemos ya a San Martín en una ronda en la última, en la arenga final Huracán haciendo movimientos pre-competitivos a la izquierda de su pantalla la terna arbitral dirigirá Tabuada, Merlo y Cáceres los asistentes están por ingresar los encargados de impartir justicia en la tarde San Javerina ahí va Tabuada con el balón en la mano ingresan los árbitros recordamos el último partido de Huracán perdió 3 a 2 perdía 3 a 0 luego metió dos goles parecía que se venía la remontada del equipo pero no fue así, igualmente se llevó la victoria el equipo de Alejandra hoy San Martín también de la misma ciudad ahí están los árbitros en la mitad del campo se va a realizar el sorteo Ferreira ahí en el medio campo mientras los líneas van a corroborar que esté todo en orden vamos a repasar la formación de Huracán sale a la cancha con estos jugadores en el arco John Morgan con la número 2 Salvagiot la 3 Mendoza 4 Constante en la mitad del campo con la número 5 Godoy la 6 Agustín Banega la número 7 Mario Corosito bien tirado adelante la 8 Lucas Paulón la 9 Ferreira Juan Palle la 10 y Nicolás Nini la número 11 va a dar comienzo al partido el juez las últimas indicaciones después vamos a repasar la formación de San Martín el juez dando las últimas indicaciones se va a mover desde la mitad de la cancha Ferreira y Gorosito va a dar la orden Tahuada ahora sí comenzó arrancó el partido estás viviendo la liga berense de fútbol a través de la pantalla de Giacom la nueva televisión el canal que más sabe de deportes la primera pelota es de San Martín ahora en el fondo va saliendo Gómez daba el balón en Ferreira la pelota se pierde por el lateral será de manos para San Martín en los primeros en el arranque en el amanecer del partido tendrá la pelota San Martín va jugándose delante la buscaba el número 9 era Jiménez recupera Huracán la tenía Nicolás Nini el juez que cobra falta infracción y tiro libre Godoy le va a pegar a el balón le va pegando Godoy el derechazo la buscaba Nicolás Nini va en búsqueda esa pelota Uribe gana esa pelota Vanega Uribe otra vez dominando la marca de Pache sigue Uribe bien la media vuelta jugó con José Ríos Ríos abriendo el juego por este lado para que vaya dominando Sanabria Sanabria con la pelota juega por bajo para que domine Gutiérrez se viene por la izquierda Gutiérrez abre hacia el medio ahí está con la pelota Barrios se abrió el balón Sanabria que la busca la pelota se pierde por línea final a ver el juez marca a ver veremos si no marca una infracción previa veremos tiro libre marcó el juez tiro libre para San Martín va a acomodar la pelota el número 9 Jiménez Jiménez a ver si le va a pegar tres hombres en la barrera borda el arquero acomodando el vallado Uribe se retira hacia un costadito le va a pegar esa pelota Jiménez San Martín que busca el primero en la tarde Jiménez al arco la pelota se fue por arriba del caño superior de Borda saldrá perdón de John Morgan saldrá Huracán desde el fondo rápidamente la deja John en el fondo para que vaya saliendo Mendoza Mendoza jugando cortito con Godoy Godoy la rebota un poquito más atrás otra vez para Mendoza la tenía Ferreira Godoy que la buscaba el balón es de Huracán será de manos para el local Mendoza que va jugando hacia adelante la buscaba Ferreira le cometen falta al número 9 tiro libre para Huracán Godoy lo va a hacer efectivo no da distancia a Gutiérrez hasta que le llame la atención el árbitro atención Paulón bien tirado por la derecha se viene el centro de Godoy la va buscando esa pelota Pache el balón le va quedando a Polideportivo San Martín que va saliendo desde el fondo ahora la media vuelta de Gutiérrez está buscando receptor quería jugar con Ríos recupera esa pelota el jugador de Huracán era Banega estoy bien en el fondo ahora Salvajiot sale Salvajiot jugando con Nicolás Nini Nini la va dejando un poquitito más atrás para Mendoza Mendoza jugando con Pache en la mitad del campo iba dándose la media vuelta sale Polideportivo ahora se viene Barrios el número 7 se le fue larga en el control Ojeda buscaba jugar con Godoy recupera Uribe se viene Uribe atención el árbitro que da la ley de la ventaja se viene Jiménez Jiménez la va dejando para que vaya subiendo su compañero va subiendo a Rolón a esa pelota perdió el balón ahí en el ataque sale ahora sigue tocando San Martín Godoy que la va buscando Godoy jugando por bajo casi pierde el balón igualmente sigue en poder de San Martín Uribe y la pelota la media vuelta el rodeo del número 10 va metiendo el pase filtrado para que corra Jiménez cierra en el fondo bien salva Godoy la tiene Ferreira se viene el malevo pone segunda Ferreira la va cambiando hacia la derecha que vaya corriendo Gorocito en línea dice que está en posición adelantada no vale nada será salida tiro libre para San Martín sale el pelotazo lo va dominando Uribe Uribe jugando corto con Barrios Barrios dejándolo un poquitito más atrás con su compañero toca ahora Polideportivo San Martín habilidoso parece ser el número 10 pisándola con los movimientos en los primeros movimientos así parece ser la devolución de pecho era de Barrios cortó Paulón la pelota es de Huracán Constante lo va a hacer efectivo juega Constante de manos hacia adelante lo va buscando Gorocito atención que ganó Gorocito la deja hacia el medio para Juan Cruz Palle el balón ahora es de José Río está en poder de Polideportivo Banega parecía que ahí lo empujaba un leve empujón desde por la espalda de Banega el balón ahora nuevamente desde San Martín se presta en la pelota Constante que gane y va a llegar va a tener la pelota se viene por la derecha el número 4 la marca es de Sanabria sigue constante la pelota dio en Sanabria se fue al lateral el balón se da de manos para Huracán va jugando constante para Godoy se viene Godoy con la marca de Uribe Godoy y la pelota mete el enganche el cuerpo protege la pelota se viene pasa entre dos avanza Godoy la deja para Paulón en el vértice del área la juega a las puertas del área y está en la media luna Pache al arco desviado el disparo rechazaba en el fondo José Ríos y se va con la pelota Ríos intenta poner la réplica para Polideportivo le gana Pache la espalda le comió la espalda el número 10 de Huracán viene en velocidad retrocediendo será tiro libre ahora para Huracán en seis minutos de la primera parte juega en el fondo Huracán atención que tocaba ahí atrás Salvajiot la marca era de Gutiérrez la presión alta sale Nicolás Nini el balón es de Ríos da en Godoy la tiene Ferreira bien jugando hacia el medio la devolución de Pache era en profundidad saca desde el fondo ahora Polideportivo Constante tiene que restar de cabeza le va quedando Uribe se la va llevando el número 10 pelea viene esa pelota Vanega le queda a Godoy en la mitad de la cancha pasa el largo para que corra Gorocito el arquero que va saliendo sale Borda rechaza desde el fondo Paulón la va bajando con el pecho se la va llevando hacia el medio deja cortito para Pache Pache lo buscaba Gorocito pide en mano no hay dice el juez será salida para San Martín el enganche hacia el medio de Sanabria el pelotazo largo para que vaya corriendo atención Rolón la tira al arco la pelota va bajando Morgan la expulsa cuando el balón de repente bajaba bruscamente la manda al córner tiro de esquina para Polideportivo San Martín en 7 minutos de la primera parte 0-0 está el encuentro busca el primer gol busca abrir el marcador la visita atención con esta Vanega está en el primer palo se vendrá el centro el centro que va Morgan que va saliendo atención se le escapa la pelota saca ahora Salvajiot desde el fondo Paulón le va quedando el balón y rápidamente la rechazas desde atrás la pelota está en poder nuevamente ahora del número 7 Barrio se viene Barrio jugaba hacia el medio atención que le van a quedar a los Jiménez ahí está la pelota igual había salido largo estaba en posesión adelantada pero el pase ahí al medio pasó limpita nadie de Huracán pudo rechazar Morgan que va saliendo Gorocito que la va direccionando de cabeza hacia el sector de izquierdo no había nadie sacan desde el fondo la pelota le va a quedar a José Ríos el pique no lo favoreció Vanega juega por abajo para Paulón rechaza desde el fondo ahora el número 7 Barrios será saque de manos para Huracán Constante que la va dejando para Paulón Paulón que va buscando el receptor se apoya con Vanega Vanega otra vez para Paulón pisa la pelota la marca es de Barrios ahora Vanega Camagá va a rematar hizo un tiempito más y tiró el pelotazo largo por la derecha no va a llegar nadie si va a llegar quizás Ojeda no la deja salir será saque de meta para Poli Deportivo San Martín sale desde el fondo la atención que Vanega peleó luchó esa pelota y ganó la tiene Ferreira la buscaba la robaron ahí cuando le iba a dominar cerró bien en el fondo Gómez cuando le quedaba Ferreira en la media luna va a ser efectivo el saque de manos Paulón se muestra a Guerosito recibe Mario la hace rebotar para Paulón nuevamente la tiene Vanega en la derecha se viene de la punta hacia el medio le roban el balón la va teniendo Jiménez ahora la media vuelta del número nueve de San Martín Jiménez entre dos pierde con Vanega Vanega se levanta pelea todas le cometen falta al número seis al jugador número seis de Huracán Agustín Vanega será tiro libre para Huracán en nueve minutos del primer tiempo cero a cero están las cosas Vanega Vanega va a ser efectivo el cobro de la falta atención con esta Paulón el último hombre en la derecha cayéndose se viene al centro de Vanega rechazan desde el fondo la va a buscar nuevamente Vanega la va a ganar Jiménez gana Jiménez atención que tiene que cerrar constante cierra desde el fondo la pelota de San Martín cuidado con esta se viene Barrios Barrios que la va dejando para que domine el número diez ahora va nuevamente Jiménez Jiménez el pase filtrado va corriendo Gutiérrez venía por detrás sacan desde el fondo no quieren problemas será saque de manos para Polideportivo San Martín ya lo hizo efectivo Sanabria va recibiendo la pelota Uribe abría las manos pidiendo un receptor cercano va jugando Ríos otra vez la deja para que juegue Uribe Uribe otra vez descargando con Sanabria Sanabria y el centro atención el arquero que va saliendo la expulsa con los puños va corriendo esa pelota José Ríos también está Nicolás Lini gana Ríos se viene por la derecha el centro otra vez va pasado tan pasado que se fue del campo de juego será saque de meta para Huracán Morgan morgan jugando cortito saliendo desde el fondo con Constante se muestra Paulón la pelota es para él recibe a Paulón la marca era de Barrios toca Huracán en el fondo Constante ahora juegan para Gorocito que aguantaba la pelota pierde el balón no hay falta dice el juez Uribe va recibiendo el balón se viene Uribe espera que le pase alguien mete a la pausa la viene a buscar ahora Sanabria Sanabria abriéndola para la derecha para que corra el número 8 Rolón Rolón que va al piso llega esa pelota exigido la línea dice que no dice que no llegó esa pelota que se fue será de manos para Huracán juega de manos hacia adelante la va dominando Ferreira se le escapó en el control Ferreira se le fue nuevamente la pelota ahora es para Polideportivo San Martín lateral lateral a la altura casi de la mitad de la cancha van jugando hacia adelante para que reciba Jiménez Jiménez que ponía el cuerpo y ya se daba la media vuelta le ganó la espalda bien salvajeot protege el balón ahora el número 2 sale salvajeot desde el fondo le va a crear el balón a José Ríos José Ríos metiéndola de cabeza otra vez para que juegue San Martín Ríos y la pelota intentaba jugar hacia el medio con Uribe cierran en el fondo Godoy metía la puntita del botín y el enganche pierde la pelota ahora se viene Ríos en el ataque muy solito se manda el individual Ríos con el balón la pelota dan salvajeot pelea número 2 también Ríos desde atrás sale salvajeot jugando con Ferreira la dejó corta se la robó bien Gutiérrez cuando corría Jiménez el pase fue muy largo le quedó en los pies a John Morgan va jugando a Ferreira por la mitad de la cancha se llevaba la pelota el juez dice que no hay falta pedía la falta el número 9 sale Barrios Barrios entre 2 pierde la pelota Vanega pase corto para que reciba Paulón otra vez la devolución para Vanega Vanega en la mitad de la cancha pasa en profundidad para que corra Paulón va a cerrar ante Sanabria la pelota es de polideportivo dice la línea se muestra Barrios vamos a llegar al primer cuarto de hora se muestra Uribe la pelota es para él con la marca de Vanega aguantaba el balón constante me parece desde aquí impactó con la pelota dice la línea que no Paulón jugando rápido para Pache se viene Pache se la va llevando con la cabeza atención en el área cuando intentaba meter el centro la pelota dio en el hombre en el número 2 Aguirre en el hombre de San Martín será tiro de esquina para Huracán que se viene 13 minutos 40 del primer tiempo 0 a 0 están las cosas córner que lo va a hacer efectivo Paulón atención con Godoy también con Ferreira también con Ferreira el centro va abriéndose la buscaba Salvajiot la pelota rechazan desde el fondo la busca Vanega al balón aguanta la pelota Jiménez Vanega que lo sigue hacia abajo de la cama le comete falta el jugador el número 6 será tiro libre para San Martín distancia le pide el juez a Guarocito Sanabria que va saliendo desde el fondo atención el pelotazo rechaza bien Salvajiot la pelota le va quedando a Ferreira en la mitad de la cancha aguantaba el balón estaba buscando receptor atención que cuando intentaba jugar hacia adelante la pelota dio en el hombre de San Martín y casi le queda la pelota Gutiérrez en el ataque aguanta el balón ahora Pache lo tumban le cometen faltas desde atrás será tiro libre para el local tiro libre para Huracán en la mitad de la cancha lo va a hacer efectivo Mendoza le va pegando Mendoza a ese balón lo busca Ferreira atención que Gorocito ganó se hizo el espacio intenta rematar se va cayendo en el área no pasó nada ahí buen movimiento de Mario Gorocito se anticipó la pelota se la llevó hizo un rodeo la media vuelta y cuando quedaba para pegar el latigazo lo cerraron ahí abajo buen movimiento igualmente del número 7 Huracanista va saliendo ahora Polideportivo Jiménez que intentaba tirar una de lujo ahí igualmente Constante después le quedó la pelota y la rechazó desde el fondo será lateral para San Martín va recibiendo el balón Uribe la va dejando otra vez con su compañero Sanabria jugando por bajo para Jiménez Jiménez que aguantaba la pelota le rebotaba larga igualmente la dominó se viene Jiménez la marca de Paulón se va hacia el medio avanza Jiménez semana individual uno dos hombres en el camino sigue Jiménez nadie lo para se manda hacia el medio no era falta le remata río río gol 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 de polideportivo San Martín ríos y un zapatazo en las puertas del área en la media luna a media altura el disparo al caño izquierdo del arquero la manda guardar y decreta por ahora que San Martín está ganando uno a cero San Martín uno huracán cero José Ríos el autor del gol a los 16 minutos parecía Fulchos justamente en el relato miro hacia la planilla para ver a quien le cometían la falta y en ese instante mete el zapatazo Ríos se viene con la pelota ahora Barrios atención por la izquierda la deja para que nuevamente remate Gutiérrez domina John Morgan y va saliendo ahora con un pelotazo hacia adelante buscándolo al número 10 Juan Cruz Pache se viene Pache la marca es de Gómez está perdiendo Huracán 17 minutos del primer tiempo el balón es para Gorocito va volando la tiene ahí la deja Gorocito para Paulón Paulón no pudo dominar en la primera instancia se viene Paulón cuando Gán beteaba le cometen falta tiro libre a ver se viene una tarjeta veremos 17 minutos luego golpearon a Paulón cuando dejaba viene el hombre en el camino pegando un saltito se iba en la gambeta tiro libre para Huracán que pierde el encuentro 1 a 0 Poli Deportivo San Martín con un golazo de José Ríos desde la media luna remató le va a pegar esa pelota Ferreira veremos si se anima el arco le va a pegar Ferreira esa pelota atención tres hombres en la barrera se viene Ferreira cerrado el disparo sacan desde el fondo la pelota queda ahí el cabezazo de Salvagiot otra vez van restando va al piso Nicolás Nini la pelota le va a quedar a Paulón ahora con la marca de Uribe peleaba Paulón esa pelota se la va llevando le va a ganar Uribe pelea Paulón recupera el balón lo tumban pierde la vertical dice el juez que hay falta tiro libre nuevamente en 18 minutos de la primera parte 1 a 0 Poli Deportivo está ganando Huracán que busca el empate rápidamente le va a pegar a esa pelota Juan Cruz Palle veremos abre los brazos levanta las manos Gorocito se viene el centro de Palle atención al segundo palo el cabezazo Ferreira gol 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 lazo de Huracán Ferreira con un centro de Juan Cruz Palle al segundo palo llegó desde atrás casi en palomita el número 9 un cabezazo casi un zapatazo lo mató al arquero Borda que no pudo hacer nada el balón al segundo palo y Ferreira decreta ahora que el partido está empatado Huracán 1 Poli Deportivo San Martín 1 Ferreira golazo cabezazo para empatar el partido 19 minutos se viene Poli Deportivo se la va llevando Gutiérrez le quedó largo el control será saque de meta para Huracán acaba de empatar Huracán justamente decía que quería empatar rápidamente es lo que se notaba en el ataque va saliendo ahora desde el fondo Huracán con Godoy golazo de Ferreira el goleador el siempre peligroso como siempre lo marcamos el peligroso el número 9 no solo por este gol sino siempre los movimientos como aguanta la pelota y obviamente la cuota de gol que siempre tiene va peleando a ese balón Nicolás Nini la tenía Pache el rebote le va quedando a Godoy atención que está Paulón solito por la derecha nadie lo vio será lateral saque de manos para Poli Deportivo San Martín empató Huracán golazo de Ferreira va saliendo ahora con la pelota nuevamente cuando la buscaba Gutiérrez será tiro libre para Huracán tiro libre para el dueño de casa salvajeot le va a pegar esa pelota lo tiene constante por la mitad de la cancha le va pegando esa pelota salvajeot atención que queda muerta ahí Pache la va majando con el pecho la va buscando Ferreira Ferreira que gana se hace el espacio intenta rematar la pelota se va al tiro de esquina cuando Ferreira peleaba ese balón entre dos hombres de Poli Deportivo San Martín será córner desde el sector izquierdo le va a pegar esa pelota Juan Cruz Pache atención con esta Ferreira en el área chica el centro va pasado segundo palo busca cabecear salvajeot la pelota va quedando ahí en el fondo saca saque si quiere ganar los hombres de Poli Deportivo San Martín constante va restando de cabeza le va quedando Uribe que juega por bajo con su compañero se viene Jiménez intentando hacerse el autopase constante que se tiró la pileta parecía será saque de manos para San Martín lo va a hacer efectivo Sanabria va jugando con Barrios Barrios la rebotaba nuevamente para Sanabria se viene de la punta hacia el medio Sanabria va cambiando toda la pelota hacia la derecha cierra en el fondo Nicolás Nini el balón igualmente le va a quedar a José Ríos el número 5 de San Martín juega Ríos para que domine Rolón la devolución era para Ríos pelea Rolón gana Godoy va Rolón al piso la tira hacia adelante cierra ahora Mendoza va saliendo desde el fondo Mendoza con un pelotazo lo buscaban a Ferreira la pelota se perdió por la línea lateral será de manos para San Martín ya va jugando a esa pelota Uribe aguantaba el balón Uribe que se ve a mostrar cerquita como diciéndole dámela acá juegan hacia adelante para Gutiérrez en el vértice del área así que Gutiérrez intenta hacerse despacio gana en el fondo bien a esa pelota Mendoza el balón es para Ferreira la rebota para Pache le quedó largo en el dominio va saltando Sanabria peleaba en el fondo constante bien saliendo el número 4 sigue Paulón el pase va para Constante Constante descargando con Gorocito se viene Gorocito por la derecha juega hacia el medio para Constante atención que tiene campo para ir lo tumban no fue nada dice el juez siga, siga dijo el pito se viene Barrios ahora así solida y vuelta aparece Juan Cruz Pache le robó igualmente la pelota le quedó al hombre de San Martín sale ahora Gutiérrez se viene por la mitad de la cancha descargando cortito con el número 10 Uribe deja Uribe exigido llegó Sanabria pero llegó a esa pelota Paulón le cerró los caminos la pelota dio un Paulón será de manos para San Martín Sanabria hará el saque de manos Barrios que la rebota nuevamente para Sanabria Barrios juega ahora Gutiérrez se viene hacia el medio el número 9 Gutiérrez y la pelota lo va abriendo bien para que intente rematar Gutiérrez al arco el cabesaño rebote gol no 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 adelantado cuando el rebote en el travesaño le quedaba a Rolón César Alvouracán que remate el del número 11 Brian Gutiérrez un remate que la pelota de repente bajó bruscamente y el rebote de eso le quedó a Rolón que estaba en posición adelantada pero la mandaba a guardar al segundo palo ahora Huracán pierde la pelota nuevamente es de San Martín Lora efectivo ahora Sanabria va jugando hacia adelante atención la media vuelta viene el cuerpo puso Jiménez se viene Jiménez por la izquierda se manda hacia el medio la marca es constante le ganó bien ahora con oficio el número 4 la pelota se pierde por el lateral es de manos para Huracán dice el juez tabuada recordemos a los 15 minutos San Martín abrió el marcador luego empató a los 20 Ferreira con un golazo en una pelota parada se viene al centro a segundo palo y de cabeza Ferreira empató el partido se viene ahora San Martín gana desde el fondo se viene Juan Cruz Palle atención que el corocito ahora está en posición adelantada se viene Palle avanza al número 10 se le fue larga la pelota ahora había sido buena Ferreira le recrimina por acá el sector le pedía la pelota por el sector izquierdo Palle se vino hacia el derecho y le quedó larga después la pelota Uribe que intentaba darse la media vuelta lo tumba Vanega tiro libre en la mitad de la cancha y es para San Martín en 26 minutos de la primera parte se viene Uribe la marca desconstante el centro de Uribe el arquero que amagaba salir la pelota atención que le puede quedar a Rolón la buscaba Rolón ahora John Morgan va a dominar saldrá Huracán desde el fondo Morgan con un zapatazo que va volando la pelota toda la cancha Ferreira que busca ese balón peleaba con la marca de Gómez el balón se terminó yendo solito por línea final y será salida para Polideportivo San Martín saldrá Nicolás Borda sale Borda con un pelotazo que no cruzó la mitad de la cancha recuperó Vanega peleaba Gorocito le va quedando a Vanega nuevamente la abre hacia la derecha para que vaya corriendo Paulona a ver si llega no llegó esa pelota será lateral defensivo para San Martín va jugando Sanabria de manos hacia el medio la marca es de Gorocito atención sale Barrios ahora lo marcan dos va a perder con Vanega ahora Godoy sale bien desde el fondo San Martín la rebota la tiene Uribe en la mitad de la cancha el balón le va quedando otra vez a Barrios juega para que venga Jiménez por el sector izquierdo se viene el número 9 tirando una bicicleta avanza Jiménez ahora retardando un poquitito el ataque la deja para Sanabria Sanabria Uribe lo marcan dos sigue Uribe la va intentando filtrar para Jiménez saca Constante desde el fondo cayéndose pelotazo hacia adelante para Gorocito quedó largo el pase Ojeda va a cerrar Gorocito se la roba cuando le cobra falta el juez falta en ataque del número 7 y saldrá respirará San Martín ahora Aguirre abriendo los brazos como pidiendo receptor cercano ¿qué pasó ahora? Uribe creo que no ingresó cuando lo habilitó el árbitro saldrá desde el fondo Ojeda pelotazo hacia adelante Paulón que intentaba peinarla Constante le gana en el fondo a Jiménez salta Sanabria de cabeza la va dejando para Barrios que la va bajando para jugar por el piso atención que abre la mano por allá Rolón la pelota es de Spoli deportivo Paulón llegó desde atrás y ganó Pache la vio pasar al ladito y no pudo no dominó esa pelota Rolón en la media vuelta la marca de Nicolás Nini se la va llevando ahora y corriendo desde el fondo Mendoza el balón se va se pierde por línea lateral será de manos para San Martín 28 minutos de la primera parte aguanta José Ríos la pelota toca Polideportivo San Martín a la marca de Pache la pelota da en un hombre de Huracán rápidamente hacia el lateral aguanta el balón Gutiérrez Gutiérrez con la marca de Nicolás Nini lo deja desairado el marcador la juega hacia el medio la venía a buscar Barrios cierra Vanega ahora jugando con su compañero Juan Cruz Pache se viene Pache con la marca de Gómez avanza Pache rápido número 10 y quería jugar hacia el medio con Ferreira cierran en el fondo y la pelota le va a quedar a borda ¿qué saldrá? zapatazo que daba en el muslo de Salvaje Juan Cruz Pache le va pegando la va cambiando de frente para que venga dominándola Paulón se viene por la derecha número 8 Paulón y la pelota jugando hacia el medio para Gorocito otra vez Gorocito viene entre dos hombres salió Gorocito ahora el pase filtrado para Paulón se viene por la derecha veremos por línea final ahí está no se fue la pelota ahora sí dice la línea se le terminó la cancha al número 8 saldrá desde el fondo San Martín jugando ahí atrás Sanabria atención que Paulón le puede robar el balón sigue Sanabria sale bien se rehizo luego de que casi pierde la pelota Jiménez Jiménez que lo camisetea lo manotea dice el juez será tiro libre para Huracán le va a pegar a esa pelota constante 30 minutos de la parte inicial 1 a 1 está el partido le va pegando constante atención derechazo la va buscando Gorocito el arquero que la espera atención se le escapa en dos tiempos va dominando era un problema era una pelota sin problemas se complicó casi se complica del todo el arquero se le escapó la pelota era una masita el centro sale constante ahora jugaba intentándolo buscar a Paulón cortaba Barrios Vanega ahí le cometeron le entraron fuerte fuerte entró Uribe no hay tarjetas para el juez ahora sí le va a sacar tarjeta exactamente a buen estado el número 10 Uribe el primer amonestado del encuentro Uribe en San Martín el número 10 31 minutos atención constante y el centro va a caer en el área Gorocito que la va buscando cierra un ramillete de jugadores de San Martín la va quedando a Paulón ahora para Vanega Vanega abriendo el juego hacia la derecha para que juegue constante constante hacia adelante Paulón iba hacia un lado de la pelota para el otro se viene desde el fondo San Martín pelea esa pelota a Sanabria lo camiseteaba constante el juez ve eso pide tarjeta a Sanabria será tiro libre para San Martín le va a pegar a ese balón Raúl Aguiar quería empalar salir jugando se equivocó regaló la pelota para Gorocito Gorocito en la media vuelta intentaba el taco dan los hombres de San Martín será de manos para Huracán rápidamente quiere apurar Gorocito y apuró nada más se viene Paulón fue el piso Sanabria que robaba la pelota igualmente el rebote lo favoreció a Huracán porque le quedó Gorocito ahora salió constante jugando Vanega por el medio va dejando para Godoy Godoy Vanega juega el 5 y el 6 pierde la pelota ahora Vanega con el número 9 Jiménez se viene Jiménez al arco un tiro rastrero un disparo bajo raso se fue lejos esa pelota será saque de meta para Huracán John Morgan que le va pegando a el balón sacaba de cabeza ahí en el fondo Uribe atención el pelotazo largo hacia adelante la va matando bien Gutiérrez en el área Gutiérrez se caía se volvió a levantar remataba a esa pelota el número 8 Rolón se fue lejos el disparo será salida nuevamente para Morgan que acomoda el balón ahora 33 minutos del primer tiempo 1 a 1 el encuentro va saliendo Morgan lo buscaba Nicolás ni la pelota picó dio saltitos y se fue hacia afuera será lateral para San Martín va jugando de manos nuevamente para que aguante la pelota Ríos se viene Ríos va a perder gana Ferreira ahora la media vuelta del malevo Ferreira la va dejando hacia el medio se anticipaba bien Aguiar rechaza desde el fondo a esa pelota Mendoza el balón va en el ataque de Huracán saca Raúl Aguiar a media saca porque la manda al lateral y es de manos para Huracán en 34 minutos en la parte inicial rápidamente va jugando de manos para que domine Mendoza Mendoza para Nicolás Nini se viene Nini atención con la marca de Rolón y va al piso Rolón va jugando Nini la deja para Godoy se viene el centro la busca Gorocito también Paulón saca Barrios desde el fondo la saca del campo de juego otro lateral nuevamente para Huracán que se viene Nicolás Nini buscando receptor a ver quién se muestra va jugando para que aguante la pelota Ferreira pone bien el cuerpo atención la media vuelta la juega al medio está Gorocito gol 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 de Huracán Gorocito pero póngase de pie aplauda al número nueve a Ferreira un gol y una asistencia puso el cuerpo de maravilla aguantó la pelota enfrentó al arquero y la jugó al medio estaba el gol seguro bajo del arco la empujó Gorocito bien gana ahora Huracán Huracán 2 Polideportivo San Martín 1 en 35 minutos Gorocito el autor del gol golazo de Huracán buen movimiento como siempre lo remarcamos de Ferreira aguantando la pelota no fue egoísta la jugó al medio golazo Gorocito la van a guardar a las mallas dio vuelta el partido Huracán nuevamente el saque de manos para Ferreira casi en el mismo sector la media vuelta ganó otra vez se viene en el centro de Ferreira hacia atrás ahí va llegando Paya al arco el disparo se fue al ladito del caño derecho del arquero ya se preparaba para pegar el grito por aquí se salva San Martín era el tercero de Huracán va saliendo ahora San Martín la va dominando ríos ríos que quería jugar el pase filtrado diga usted que dio en el hombre de Huracán porque no había nadie hacia adelante le va quedando el balón a Gutiérrez pierde la pelota se viene Godoy está agrandado ahora Huracán la busca Nicolás Nini Ferreira que peleaba también en esa pelota el balón va saliendo en poder de Ojeda la buscaba Jiménez el balón se pelea ahora casi en la mitad de la cancha le va quedando Uribe la media vuelta mete el pase hacia el medio para Ríos domina Ríos mete el freno le engancha a ver que va a hacer le va pasando Barrios decide jugar con Jiménez hacia la derecha Jiménez con la pelota se implora el centro veremos que viene el centro de Jiménez no le enganche pierde el balón ahora solito perdió la pelota desperdició el ataque de San Martín se viene Godoy intentando la réplica para Huracán Ferreira y el balón juega Ferreira 2 a 1 está el partido golazo de Gorocito ahí pero el movimiento de Ferreira excelente un gol y una asistencia para el número 9 será tiro libre para San Martín rápidamente lo van haciendo Gutiérrez con la pelota mete la pausa jugando por bajo para Jiménez Jiménez ya se dejó la marca en el camino filtra el pasa y está Ríos la pelota se le fue pero dio en el nombre de Huracán será córner tiro de esquina para San Martín que busca empatar ahora el partido en 38 minutos del primer tiempo Huracán que por el momento está ganando se vendrá al centro desde la derecha atención va al primer palo Jiménez con una chilena rematan al arco cuando remataban el disparo igualmente fue muy lejos saldrá Huracán con Morgan desde el fondo va saliendo Morgan la pelota en la mitad de la cancha la buscaba Paulón le va a quedar agorocito cuando el juez cobra la infracción frente al número 8 a Lucas Paulón será tiro libre para Huracán 39 minutos va constante con el zapatazo teció que la va buscando a corocito Paulón por detrás el arquero borda inseguro ahí cuando iba a cerrar no rechazó no ni una cosa ni la otra se da tiro libre corner perdón para Huracán le va a pegar esa pelota a Paulón el arquero que amagaba a salir se quedó después la rechazó a medias la iba a agarrar la rechazó muchas dudas en el arquero se vendrá al centro ahora de Paulón atención va al corazón el área el cabezazo de Ferreira se fue cerquita del caño derecho del arquero será saque de meta para San Martín 40 40 minutos del primer tiempo 2 a 1 está ganando Huracán por ahora va saliendo desde el fondo Gutiérrez jugaba con su compañero Ríos se viene Ríos con la pelota le va quedando Uribe por calle media viene Uribe abre el juego bien hace la izquierda para que vaya subiendo Sanabre le puede pegar Sanabre el arco la pelota se fue abriendo cuando remataba el primer palo el balón se pierde por el fondo será saque de meta para Huracán el pelotazo es de John Morgan va buscando Nicolás Nini restan desde el fondo le va quedando la pelota a Gutiérrez va Gutiérrez la deja por bajo para su compañero mete el pase hacia el medio Ríos que le va buscando atención que Barrios también Morgan grita Mía sale se queda con la pelota será salida para el verde amarelo va saliendo de manos Morgan jugando con Constante juega por bajo para Paulón Paulón con la marca de Barrios ahora la deja para Constante Constante que la hace rebotar será lateral para el dueño de casa que está ganando por ahora 41 minutos va jugando Constante lo van buscando a Gorosito la pelota se fue mientras recorría en vuelo va de nuevo dice en línea si es mal sacado tiene que cederla para el otro equipo bueno va jugando Uribe hacia adelante para Ríos Ríos y si la media vuelta pierde la pelota otra vez le va a quedar a Gutiérrez atención que pelea Gorosito le va quedando la pelota Gorosito juega un poquitito más atrás para Palle avanza Juan Cruz lo tiene a Ferreri Gorosito veremos qué hace abre el juego hacia la izquierda para que venga Nini lo tumban ahí fue fuerte abajo no pasó nada va saliendo San Martín ahora desde el fondo la pelota se va al lateral es de San Martín juegan hacia adelante pone el cuerpo Gutiérrez falta de salvajeot tiro libre para San Martín va saliendo Gómez jugando por bajo para que domine Uribe Uribe empalando en un pase hacia adelante que para que corra Rolón llegó antes Godoy igualmente Godoy la mandó al lateral le regaló la pelota a San Martín lateral ofensivo ahora va jugando recibe Uribe en el vértice del área se viene el centro saca rechaza ahora Mendoza saca de cabeza otra vez la vuelven a meter Ríos la va matando con el pecho está de espaldas al arco aguanta la pelota ahora la jueja para que domine Gutiérrez Gutiérrez abriendo a la derecha constante rechazando en el fondo cortaba el ataque de San Martín se viene Gorosito atención que se la puede llevar de cabeza intentaba ganar dando una mano en el fondo Gutiérrez volvía el arquero peligrosamente saliendo desde el fondo casi impacta en la cabeza de Gorosito atención que se viene en el ataque Jiménez le roba la pelota salvajeot sale salvajeot ahora el pelotazo es para Gorosito que va a llegar no, no llegó se le terminó el campo de juego el pique lo mató picó el balón y salió disparada hacia el costado rápidamente ahora Gutiérrez jugando hacia adelante buscándolo a Jiménez pisa la pelota lo deja en el piso constante tira un lujo por este sector se viene Jiménez mete el frejo lo tumban falta infracción tiro libre habilidoso el número 9 una, dos cuántas más va a pegar amonestado constante en Huracán el segundo del partido y el segundo es constante recordemos que el primer amonestado fue Hugo Uribe le va a pegar esa pelota José Ríos tres hombres en la barrera Morgan acomodando la misma se vendrá Ríos Ríos remata el arco el arquero da rebote y está Rolón Jiménez también contiene Morgan luego del rebote cuando le remataban ahí a quema ropa domina el balón y saldrá Huracán desde el fondo va saliendo va saliendo Morgan la tensión que el pique ahí atrás en el fondo se hicieron un nudo la va buscando Ferreira ahora salvó Gómez igualmente había posición adelantada de Gorocito se da tiro libre para Poli Deportivo San Martín 45 minutos veremos cuánto más se juegan va a salir San Martín veremos si este es el último ataque se viene el pelotazo hacia adelante la va buscando Ríos la pelota le va a quedar a Barrios que la va bajando gana Godoy desde el fondo se viene Gorocito ahora tendrá la última Huracán veremos falta contra Mario Gorocito falta del número 2 Raúl Aguiar se viene la tarjeta monestado le dice es la primera le dice Aguiar pero fue a golpear será tiro libre para el dueño de casa le va pegando esa pelota Vanega atención que se va desprendiendo Ferreira el pique el arquero da un mina sin problemas ahora Borda va saliendo Borda hacia adelante jugando con Jiménez pierde Jiménez con Vanega va fuerte fue Vanega es de tarjeta veremos a ver de qué color amonestado fuerte el número 6 sin casi sin intención de jugar la pelota amonestado ahora una lluvia de amonestados en esos últimos minutos amonestados en Huracán constante Ivanea y en San Martín Uribe y el número 2 Raúl Aguiar le va a pegar esa pelota Gutiérrez 46 minutos el juez que no por lo menos no marcó nada cuánto más se van a jugar tiene que cerrar en el fondo atención que casi le roba la pelota el número 5 José Ríos será tiro de esquina casi le gana la espalda ahí atrás a salvajot se vendrá el córner atención con esta una de las últimas del primer tiempo veremos cuánto se juega el centro va la Morgan que amagaba a salir Juan Cruz Paya rechazando el árbitro que mira su reloj y marca el final del primer tiempo por ahora Huracán está ganando 2 a 1 dio vuelta el partido por el momento ganaba primero con un gol de José Ríos golazo Polideportivo San Martín luego empató Ferreira en un gol casi de palomita en el segundo palo y luego también Ferreira en una acción en una media vuelta enfrentó al arquero la jugó hacia el medio y Gorocito concretó el segundo gol por ahora gana Huracán terminó el primer tiempo vamos a la pausa y ya volvemos Inicio de Espacio Publicitario La Reina Deportes donde vive tu pasión marcas como Adidas Nike Topper Puma Reebok Converse Pony Kappa Lecox Sporty Penalty Viadora New Classic John Fuss trabajamos con todas las tarjetas de débito y crédito órdenes de compra Centro Comercial Ficom Osoen Mutual Belgrano Crédito Argentino Seguinos en el Face como La Reina Deportes General López 978 Teléfono 034-05 424-39 San Javier Santa Fe Si querés que tu sueldo llegue a fin de mes compra en Autoservicio Casa Dams donde tu dinero rinde más Encontrá todo lo que necesitas en comestibles Fiambería Limpieza Bazar Librería y Perfumería Aprovechá las ofertas semanales que Casa Dams tiene para vos Aceptamos todas las tarjetas de crédito y débito Te esperamos en San Martín y Néstor Bode Fin de espacio publicitario Bien amigos luego de la pausa retomamos aquí el barrio Fonavi para vivir el segundo tiempo entre Huracán y Poli Deportivo San Martín por ahora está ganando el dueño de casa 2 a 1 Vemos a la terna arbitral para tomar sus posiciones Huracán ahora en el lado derecho de su pantalla se viene un cambio ingresa con la número 13 Mauricio Molina en San Martín en Poli Deportivo va a comenzar la segunda parte ahora va a dar la orden el juez para arrancar el segundo tiempo el complemento Taboada acomodando su reloj se vendrá el arranque del complemento da la orden el juez arrancó la segunda parte la parte final por ahora está ganando Huracán 2 a 1 goles goles de Ferrey de Gorocito la primera pelota es para Huracán va jugando hacia adelante para que aguante la pelota Monzón pierde la pelota Monzón va sacando desde el fondo pelotazo hacia adelante para Gorocito Gorocito que le intentaba rebotar Paulomba en búsqueda del balón que no va a llegar será saque de manos para Sanabria saque de manos para San Martín va jugando con Raúl Aguiar recordemos que está amonestado el número 2 la pelota iba hacia adelante atención que falla en el fondo le va quedando la pelota número 13 y está bien es lo que se perdió se perdió el empate San Martín lo tuvo estaba en la discusión Molina y el número 11 Gutiérrez por el sector izquierdo falló en el fondo salvajeot se hizo un nudo ahí atrás el defensor huracanista va saliendo ahora San Martín Gorocito que iba en búsqueda de esa pelota el línea parece que dio en la mano impactó con la mano la pelota será tiro libre le va pegando a Sanabria esa pelota atención la va buscando el número 13 Molina rechazaba desde el piso salvajeot nuevamente le cometieron una infracción será tiro libre para Huracán le va a pegar Biancolín le va pegando esa pelota atención hacia adelante rechazan desde el fondo mete nuevamente de cabeza Monzón atención que Gorocito se va a la media vuelta cuando se iba dice el juez que dio en la mano será tiro libre para San Martín parece que sí se la llevaba con la mano grosito en la media vuelta los cambios en Huracán son el número 14 Biancolín y Monzón Lucas Monzón en el local se retiró constante y el número 6 Vanega atención que avanza con esa pelota polideportiva la tiene Molina Molina se hace el espacio se viene por la izquierda intenta desbordar fue el piso Biancolín la banda lateral Sanabria va jugando intentaba la devolución Gutiérrez ganaba el número 5 va Godoy Paulón que ahora la cede para que lo realice Biancolín desde el fondo el saque de manos juega Biancolín hacia adelante aguanta esa pelota Gorocito intenta sacar diferencias por el sector derecho tres minutos del segundo tiempo ahora nuevamente tendrá que hacer de manos la salida Biancolín nuevamente jugando en la mitad del campo para Gorocito otra vez la pelota se va por acá el sector Gorocito que va apurando jugando con Ferreira Ferreira en la media vuelta la línea que levanta la bandera marca la falta contra él cometieron infracción al goleador al número 9 tiro libre desde el sector derecho le va a pegar esa pelota Juan Cruz Pache atención levanta la mano Monzón en el centro va la va buscando Gorocito Monzón el cabezazo y está Mario adelantado cuando Gorocito convertía el tercer gol el cabezazo de Monzón quedó fue un cabezazo muy despacio ahí estaba adelantado Gorocito hasta Monzón hasta la jugada ahí estaba todo todo habilitado rechaza Biancolín la manda al lateral se da saque de manos para San Martín va recibiendo en el fondo ahora el jugador de Polideportivo la va cambiando toda por este lado para que domine Barrios Barrios que le intenta meter de cabeza rechaza Nicolás Nini le queda Ríos Ríos que intenta jugar por abajo el rebote le va quedando nuevamente a él la va buscando esa pelota Monzón perdón Molina se viene Molina en el freno del enganche roba Juan Cruz Pache la deja para Godoy Godoy la hace rebotar otra vez para Pache se viene Huracán por la mitad de la cancha se viene Juan Cruz Pache y la pelota jugando por bajo hacia adelante para que venga Godoy mete el freno ahora Godoy y la pelota Juan Cruz Pache se va apoyando con su compañero el pase filtrado para Gorosito corta bien en el fondo de atrás Molina que la busca Biancolín la va metiendo Ferreira de cabeza la va bajando la busca Gorosito rechaza con los puños Borda la deja para que salga ahora desde el fondo Sanabria pelotazo largo para que corra el número 13 Mauricio Molina Molina y la pelota fue a saltar Salvajiot Molina que va a búsqueda del balón intenta que no se vaya sigue Molina pisa la pelota por la izquierda está el número 13 lo tumban ahí el juez que cobra falta le cometió infracción Maximiliano Biancolín será tiro libre para Polideportivo San Martín en 5 minutos de la parte final 2 a 1 2 a 1 está el partido gana Huracán busca el empate San Martín atención con esta dos hombres en la barrera le va pegando esa pelota al centro va pasado tan pasado que le va a quedar a Nicolás Nini que mete la punta del botín para intentar pelear esa pelota se le terminó el campo de juego es de San Martín lo va haciendo rápidamente Ríos hacia adelante atención que va rechazando para atrás Mendoza peleas al balón Barrios le va quedando el balón al número 8 Rolón remataba Sanabria la pelota va quedando ahí rechaza a Monzón el balón le va quedando a Juan Cruz Pache que se la lleva avanza el número 10 por la mitad de la cancha Ferreira solito por la izquierda ahí levantó la cabeza ya lo vio Pache a ver se viene al centro contiene Borda la pelota que rápidamente sale con una de bowling jugando con su compañero desde el fondo va llegando a la mitad de la cancha la deja pasar bien esa pelota Jiménez para que domine Uribe avanza el número 10 el tiritero del equipo al centro de Uribe y está el cabezazo viene gol gol Gutiérrez gol 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 de polideportivo San Martín el cabezazo del número 11 Gutiérrez le decía el tiritero de este equipo el número 10 Uribe hizo la pausa levantó la cabeza mete el centro al segundo palo parecido al gol de Ferreira pero esta vez era el número 11, Gutiérrez, el cabezazo, gana, empata el partido ahora, San Martín, San Martín 2, Huracán 2, en 7 minutos de la segunda parte. Filtra la pelota hacia adelante. El balón se va al lateral, lateral para San Martín. Golazo de Gutiérrez por el segundo palo, parecido al de Ferreira. En el empate hoy, en 1, va saliendo Nicolás Nini, la marca de Uribe, casi le roba la pelota, sigue Nini, lo tumban ahí. Falta del número 10, recordamos que Uribe está amonestado. Va saliendo desde el fondo ahora, Salvajeón, metrá el pelotazo hacia adelante, la va buscando Gorocito, Ferreira que va en búsqueda del balón, no llegó a esa pelota Uribe, retrocediendo el número 10, le robó la cartera, va saliendo hacia adelante Uribe, Ríos con la pelota, Juan Cruz Palle, que intentaba llevársela de cabeza, la deja Paulón para Gorocito, Gorocito Paulón, intentaba la pared, sale ahora Ríos hacia adelante para que aguante la pelota Jiménez, Jiménez sigue la pausa, el freno en la mitad de la cancha, la pelea a esa pelota, Biancolín trastabillándose, iba el número 14, cuando le cometen falta, tiro libre para Huracán, en el círculo central saldrá con 9 minutos de juego en este segundo tiempo. Salvajeón le va a pegar ese balón, parte el envío, la tensión quedó corto, tan corto que va saliendo ahora rápidamente San Martín, el pelotazo hacia adelante para que aguante la pelota Molina, Jiménez Molina solo contra el muro, le engancha de aquí para allá, cejó la marca, rebata Molina, Morgan, la rechaza bien, no le quedaba otra Morgan, el disparo se iba abriendo, estiró los brazos, sacó el balón, no había nadie de San Martín para empujar la pelota, 2 a 2 está el encuentro, va jugando Godoy, Godoy la devolución y pasa en profundidad para que vaya corriendo, el número 11, Nicolás Nini, se viene Nini, la media vuelta lo marcan 3, atención con Nini, la descarga viene un poquitito más atrás, para que aguante la pelota, Monzón, Monzón para Ferreira, se viene por la izquierda por línea final, mete el centro, la pelota da en el hombre de San Martín, será córner, córner para Polideportivo, Polideportivo, perdón, para Huracán, en 10 minutos, Polideportivo ahora pide detener el encuentro momentáneamente, en 10 minutos y medio de juego, hay un hombre dolorido de San Martín, 2 a 2 el encuentro, le va a pegar esa pelota a Godoy, Huracán que busca nuevamente ponerse arriba en el marcador, se vendrá el tiro de esquina, tiro de esquina desde la oreja izquierda, caerá, a ver, ahí dio la orden del juez, se viene el centro de Godoy, va en el corazón del área, van a cabecear, ahí está Ferreira, el arquero que se le escapa a Ferreira, que pelea esa pelota, el balón igualmente le queda a Godoy, que remata al arco, cuando el juez, a ver, falta contra el arquero, de Ferreira, marca Taboada, será salida para San Martín, va saliendo Sanabria, se resbala, ahora se vuelve, se rehace, el número 3, sale Sanabria, la deja para Jiménez, Jiménez aguantando la pelota, espera que alguien le pase, sigue Jiménez, el pase de Jiménez, lo mató a su compañero, va saliendo Biancolín, de cabeza la va dejando grosito, viene Godoy en búsqueda, de ganar esa pelota, el balón es de Uribe, ahora el número 10, levanta la cabeza, va jugando hacia adelante, se viene San Martín, remata al arco Jiménez, el disparo fue muy desviado, la mandó fuera, se la saque de meta, para Huracán. Mientras que calienta el banco, aquí de Polideportivo San Martín, va saliendo Morgan, Uribe, que peleaba esa pelota, la ganaba en la mitad de la cancha, luego la perdió Monzón, Ferreira que ponía el cuerpo, Godoy, que ganaba, bien pone el cuerpo Ferreira, la pisa de aquí para allá, se la va llevando, pasa entre tres, la comete en falta, al número 9, tiro libre, para el dueño de casa, piden el cambio, Raúl Aguiar amonestado, se viene a la cancha con la número 14, Jonathan Ríos, Fuera Raúl Aguiar, Raúl Aguiar, Raúl Aguiar, Raúl Aguiar, Ríos, Aguiar fuera, al campo de juego, Jonathan Ríos, con la número 14, le va a pegar ese balón, Juan Cruz Paya, atención, Huracán que busca, ponerse arriba, en el marcador, el centro va, más que centro, al arco, rechaza con los puños, Borda, la pelota la va corriendo, ahora Gutiérrez, sale Gutiérrez, con un zapato hacia adelante, para Jiménez, Jiménez que intenta dominar, Jiménez que la va tirando hacia adelante, para que corra su compañero, gana, viene y va ganando Sanabria, se viene por la izquierda, lo tumban a Sanabria, el juez que cobró infracción, será tiro libre para San Martín, desde el sector izquierdo, lloverá esa pelota, atención con esta, 2 a 2, está el partido, 15 minutos, del segundo tiempo, Morgan, acomodó una barrera, de dos hombres, la pide, Jiménez, también Ríos, desprendiéndose por la derecha, veremos, el centro va, el arquero que va saliendo, la rechaza, le va quedando a Godoy, quedó golpeado ahí, entre los dos, hombres de Huracán, Salvajiot, y Morgan, ahí va a recibir atención, dolorido, Morgan ahora, tendido en el campo de juego, ahí, lo están, ayudando a recuperar, mientras Ferreira cambia, los botines parece, sentí alguna molestia, Ferreira se sacó, el calzado derecho, cederá la pelota, Poli Deportivo, la deja ahí atrás, la va corriendo, Biancolín evitando, el saque de manos, Biancolín jugando por bajo, para Paulón, domina Paulón, pisa la pelota, regala el balón ahora, se viene San Martín, atención que lo va adelantado, el arquero remata al arco, cae en el sol en contra, Morgan, responde bien, domina la pelota sin problemas, nuevamente sale ahora, Biancolín, se viene al lateral, derecho juega con Paulón, la marca era de Gutiérrez, sale, Sanabre ahora, intentando jugar con, al número 9, Jiménez, la pelota se perdió por, el costado, otra vez, el lateral es, para, San Martín, juega para Jiménez, aguanta la pelota, otra vez, el número 9, atención que con Ríos, que se va metiendo al área, intentaba el centro, daba en Paulón, la pelota sigue estando en poder, de San Martín, va jugando Gutiérrez, se viene Gutiérrez, pierde la pelota ahora, la buscaba, Corosito va, en búsqueda del balón, Sanabre ahora, es de Huracán, es para Paulón, va jugando rápidamente, con el número 3, Lucas Monzón, la pelota se fue, y es de San Martín, apura el trámite, la va jugando hacia adelante, lo buscaban a Molina, la hora le queda, a Juan Cruz Pache, en la mitad de la cancha, se viene Pache, levanta la cabeza, busca receptor, fue el piso, Sanabre, con falta, dice el juez, será tiro libre, para Huracán, en 17 minutos, del complemento, le va, a entrar a esa pelota, Biancolín, se viene Biancolín, a ver, Corosito que extiende los brazos, el centro de Biancolín, el arquero que va, Magal a salir, sale ahora, le queda Ferreira de cabeza, lo va que intentaba, sorprender ahí, de cabeza Ferreira, casi a la altura del punto penal, la pelota se fue solita, será salida desde el arco, para Poli Deportivo San Martín, va jugando, para José Ríos, Ríos que pisa la pelota, le va pasando Barrios, desde el fondo ahora, saliendo Rolón, el pelotazo hacia adelante, para que corra Molina, cierra bien, Salvajeot, la manda al lateral, Rolón, con la pelota, buscando receptor, a ver quién se muestra, juega hacia adelante, aguantaba la pelota Uribe, la vuelve a meter Rolón, pelea esa pelota, Molina, saque si quiere ganar, Salvajeot, otra vez, va a buscar Salvajeot, de la pelota, de cabeza, la manda al lateral, lateral, ofensivo, Uribe, jugando de manos, con su compañero Molina, aguanta la pelota Molina, otra vez para Uribe, sigue Uribe, la descarga bien para Rolón, amaga el centro, se viene el centro, saca Paulón ahora, le queda José Ríos, el rebote lo favoreció, le quedó a Paulón, se viene Juan Cruz Paya, tensón con Corosito, por acá el sector, el pelotazo va largo para él, se viene Mario Corosito, y va a la corrida Gómez, Corosito y al freno, por la derecha, se viene Mario, a ver, veremos qué va a hacer, el rodeo del número 7, el línea, que levanta la bandera, y cobra falta, contra Mario Corosito, falta de Sanabria, Huracán que tendrá a disposición, este balón parado, veremos, se vendrá, con el tiro libre, Juan Cruz Paya, tres hombres en la barrera, atención compadre, que puede ir al arco esta, todo Huracán buscando, el tercer gol, se viene Paya, el centro, intentaba cabecear, Nicolás Nini, la va bajando Paulón, intenta rematar, hacerse el espacio, ahora sí salvajeó, al arco, la pelota, bajó ya, detrás del arco, buen disparo, de salvajeó, Borda, que se estiraba, cuán largo era, para intentar llegar, igualmente no llegaba, el balón, se salvó, San Martín, sale Borda, quedó corto, la salida, la deja para Godoy, Godoy ahora para Paya, aguanta la pelota, se va cayendo, sigue peleando el balón, ahora recupera la pelota, San Martín, la tiene en la mitad de la cancha, para que domine, el número 8, Rolón, se viene Rolón por la derecha, la deja un poquitito más adelante, para que vaya, número 13 Molina, Molina que, intenta, pasar a salvajeó, el balón es de, Barrios, cuando metía el centro Barrios, rebotaba en el hombre, huracanista, y será, lateral, lo va a hacer efectivo, número 13 Molina, Molina jugando de manos, y va a cortar, a esa pelota, Monzón, otra vez, Rolón jugando, con su compañero, la pelota es para él, sigue Rolón, hacia adelante, descargando, con Molina, sigue Molina, pelea, por aquel sector, la pelota, Huracán, Mendoza, le robó el balón, sale, Monzón, ahora, Godoy, fue al piso, para ganar, Uribe, esperaba la falta Uribe, se levantó, jugó, la dejó para Jiménez, se hizo el espacio, está en el área, cuando iba por la derecha, le cierra bien los caminos, Salvajiot, será tiro de esquina, para San Martín, se vendrá el centro, del número 13, Molina, atención con esta, el centro de Molina, va a buscar Jiménez, la pelota va rechazando, desde el fondo, Huracán, cuando el juez, dice que hay falta, en ataque, será salida, para el verde, amarelo, va saliendo Morgan, desde el fondo, Ferreira, que aguantaba la pelota, sigue Ferreira, la deja cortita, para que vaya subiendo, Nicolás Nini, Nicolás Nini, por el sector, izquierdo, Amaga, mucho firuleta, del número 11, ahora, el saque de manos, es para Huracán nuevamente, lo va a hacer efectivo, Monzón, Monzón va jugando con Godoy, el pase va en profundidad, Godoy, que viene con la pelota, metía el enganche, Nini, que también la buscaba, Sierra, Rolón, y el balón, es de, Poli Deportivo San Martín, 23 minutos, en la segunda parte, 2 a 2, el encuentro, va jugando hacia adelante, lo buscaban a Molina, Maximiliano, Biancolín, la deja para Juan Cruz Palle, cortan en el fondo ahí, los hombres, de Poli Deportivo San Martín, se prestan la pelota, imprecisiones, en estos momentos, en los dos equipos, José Ríos la deja con Borda, Borda que le pega con el diario, a esa pelota, la manda, casi al lateral, salvó lo que era un lateral, Ríos, igualmente le va a quedar una pelota, Nicolás Nini, juega para Gorocito, y está Godoy, a ver si lo ve a Paulón, desprenderse, sigue Godoy, la deja pasar Ferreira, Nicolás Nini en el área, si viene por la izquierda, la juega hacia el medio, y está Paulón, le pasa la pelota, el centro fue muy fuerte, pasado, igualmente llegó Nicolás Nini, la deja para que se venga al centro de Biancolín, el cabezazo de Gorocito, desperdició la jugada Huracán, será salida para San Martín, va con un pelotazo a borda, se hacía sombra, se hacía visera, Godoy para evitar el sol, atención que el pelotazo va para Molina, cierra en el fondo, salvajeot, la manda al lateral, lateral para San Martín, juega Molina rápidamente con su compañero Sanabria, Sanabria que la va dejando para que ahora domine José Ríos, se viene Ríos jugando con su compañero Jiménez, que aguanta la pelota, metió un taquito, intentaba jugar de lujo, el número 9, pelotazo largo hacia adelante para Gorocito, cierra en el fondo Facundo Gómez, la manda al lateral, es lateral para Huracán, 2 a 2 el encuentro, 25 minutos, de la segunda parte, Paulón, la va dejando para que aguante la pelota, Juan Cruz Pache, se viene Pache, con la marca del número 4 Gómez, sigue Pache, la devolución, se manda hacia el medio, lo tumba, no hay falta, dice el juez, no la puede contener Barrios, igualmente le viene a buscar Jiménez, que mete el freno, y él engancha ahora, jugando por bajo otra vez, regala la pelota, Godoy que cortaba el juego, se viene Huracán, a ver qué va a hacer, juega para Juan Cruz Pache, habilitadísimo, atención que pelea ese balón, se cae, Sanabria, cuando, Juan Cruz Pache pensaba que estaba adelantado, demoró un tiempo ahí, esperando, si le cobraban, la posición, de adelantamiento, sale Polideportivo, Rmalde en el fondo, gana Nicolás Nini, si lo juega, es gol de Gorocito, la cambió, Gorocito, pedía el pase en profundidad, y el pase de Nini, fue hacia atrás, aguanta la pelota ahora, José Ríos, pierde con Monzón, se viene Monzón, atención, que Huracán, en esta puede sacar, rédito, en esta jugada, la va metiendo hacia el medio, saca de cabeza nuevamente, el hombre de San Martín, tiene que bajar, para dominar la pelota, Uribe, Uribe que va al piso, le va a quedar la pelota, Godoy, otra vez va apoyándose hacia su izquierda, con Nicolás Nini, muy solito Nini, a ver, levanta la mano, Gorocito, por el sector derecho, sigue Nini, lo marcan dos hombres, la va dejando con su compañero, Mendoza, pierde la pelota, increíblemente, avanza Jiménez, sigue Jiménez, lo tumban, falta, y se viene la tarjeta, amonestado, el número 3, Monzón, número 3, Monzón, perdón, el número 3, Mendoza, amonestado, en Huracán, perdió el balón, y luego cometió la falta, que le costó una amarilla, increíblemente, perdió la pelota, atención que le va a pegar esa pelota a Sanabria, el número 3, de Poli Deportivo San Martín, tres hombres en la barrera, puede ir al arco esta, cuidado, Morgan que acomodó, el vallado, se viene al arco, gol, gol, Sanabria, gol, 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 azo, de Poli Deportivo San Martín, de tiro libre, atención que puede ir al arco, Sanabria, al palo, izquierdo del arquero, Morgan que no llegó, en 28 minutos, de la segunda parte, gana San Martín ahora, San Martín 3, Huracán 2, el número 3, Sanabria, con un golazo, el autor del gol, va saliendo nuevamente, quiere liquidar el partido San Martín ahora, 28 minutos, la va cambiando toda por este lado, para que vaya a Barrios, atención que se la lleva, es peligrosa, dominó la pelota Barrios, pierde ahora el balón, saca Mendoza desde el fondo, corre, a esa pelota rechaza Nicolás Nini, le va quedando el balón a Rolón, otra vez para Jiménez, el número 9, descargando hacia la derecha, para que vaya José Ríos, se viene Ríos, contra la línea final, se viene el número 5, la marca es de Mendoza, la vuelve a meter, para que tenga Jiménez, lo que costó la falta, y la pérdida del balón de Mendoza, hoy en el fondo, les costó la falta, una tarjeta amarilla, y hoy nada más y nada menos, que un gol, error en la salida del número 3, sale, ahora, Polideportivo San Martín, se viene con la pelota, el número 7 Barrios, la deja para Uribe, Uribe que levanta la cabeza, la juega en profundidad, para que aguante la pelota, Molina, en el control, se le iba a larga, hacia atrás, será tiro libre, para Huracán, va saliendo Salvagiot ahora, la va dejando para Maximiliano, Biancolín, la marca es del número 13, Molina, avanza Biancolín, la deja un poquito más larga para Paulón, el balón da en Paulón, cuando rechazaba el hombre de San Martín, será saque de meta, para Polideportivo, se viene a la cancha, con la número 15, Riboira, 3 a 2 está el encuentro, gana Polideportivo San Martín, a ver quién se retira, a la cancha, Claudio Riboira, se retira con la número 9, Juan Jiménez, saldrá desde el fondo, ahora Polideportivo, Zapatazo, que va, llegando a la mitad de la cancha, rechazaba, a esa pelota, Monzón, Ríos en el fondo, jugando por bajo, con su compañero, ahora va saliendo, Rolón, Rolón, que la manda fuera del campo, se da de manos, para Huracán, lo va a hacer efectivo, Monzón, para nadie, regala la pelota, Huracán en la salida, la tiene Godoy ahora, juega con Palles, la devolución otra vez, para Godoy, Godoy abriéndose a la derecha, para que la deje pasar, Gorocito, Paulón la volvió a meter hacia adentro, recupera el balón ahora, Gutiérrez, se viene en velocidad Gutiérrez, Juan Cruz Palles volviendo, y recuperando el balón, el número 10, juega Juan Cruz, Palles con la pelota, la deja para Paulón, Paulón que pone el cuerpo, y pisaba la pelota, se viene Paulón, la pelota se pierde por el lateral, apresura la salida, Paulón, se la llevaba Gorocito, fallan en el fondo, le va a quedar a José Ríos, que va jugando con su compañero, el número 4, Facundo Gómez, sale Polideportivo ahora, hacia adelante, falla, Biancolín, igualmente le va quedando a Monzón, otra vez para Biancolín, toca Huracán en el fondo, para Godoy, en tres cuartos de cancha se viene Huracán, Godoy que pierde, gana bien José Ríos, Polideportivo, a ver si acelera, qué puede pasar, Godoy que recupera, quería jugar con Paulón, se presta en la pelota, ahora le cometen falta, al número 13, Mauricio Molina, se da tiro libre, en 32 minutos, para Polideportivo, San Martín, le va pegando esa pelota a Sanabria, va corriendo Gutiérrez, el arquero que amagaba a salir, porque cerraba Biancolín, la mandó al córner, Atención con Gutiérrez, que quedó tirado ahí en el campo de juego, veremos ahí si recibe atención, por parte del banco visitante, ahí parece recuperado, no necesitó, se vendrá al centro, Atención con esta, 3 a 2 el encuentro, se le movía la pelota, cuando venía a rematar, buscaba Barrios de cabeza, Riboira que la dejaba salir, Riboira que hará el saque de manos, buscando receptor, a ver con quien decide jugar, otra vez Riboira, se viene con la pelota, engancha, juega hacia el medio, sigue Riboira, la devolución muy bien, ahí está en el área, la juega hacia el medio, la ve pasar Molina, la media vuelta de Gutiérrez, ahí está, abajo del arco, adelantado, adelantado, no vale, posición adelantada, de Riboira, cuando le empujaba bajo el arco, se salva Huracán, que va saliendo ahora desde el fondo, 3 a 2, está ganando San Martín, recordamos, 33 minutos, de la segunda parte, la media vuelta de Godoy, va buscando receptor, a ver, levanta la cabeza, a ver quien se muestra, Godoy y la pausa, el freno ahora, abre los brazos, tiene que jugar hacia su costado, nadie se movía, exigirlo, llega Biancolín, deja la pelota muerta, para que llegue José Ríos, y recupera el balón, ahora Ríos, se hizo un nudo, perdió la pelota, es de manos para Huracán, rápidamente la pone en juego, Biancolín, para que tenga Juan Cruz Palle, se viene Palle, descargándose al medio, para Monzón, Monzón con la pelota, pierde el balón, en tres cuartos de cancha Huracán, el pelotazo largo hacia adelante, para que vaya corriendo, el hombre de polideportivo, va pasando Riboira, la pelota es hacia la derecha, para que vaya subiendo, el número 7 Barrios, está en el borde del área, remata Barrios, el rebote, Riboira, gol, 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 de San Martín, Riboira, por el sector izquierdo, llegó, luego da el rebote de Morgan, cuando remataba, el número 7, Jorge Barrios, desde la derecha, remató, cruzó el disparo, Morgan lo rechazó, le quedó el rebote, y Riboira, enfrentó al arquero ahí, la manda a guardar, decreta, y dice que ahora el partido, está 4 a 2, hay un hombre ahí dolorido de, San Martín, 4 a 2 el partido, se viene, Raúl Abolí ahora, en Huracán, en Huracán, 36 minutos, del segundo tiempo, se viene Raúl Abolí, veremos quién sale, parece ser Ferreira, sacar a Ferreira, está bien, está bien, 4 a 2 está el partido, pero, si querés, tener, alguna esperanza, de revertir esto, Ferreira es el hombre para ir, o quizás tiene algún golpe, veremos, a la cancha, Raúl, Abolí, con la número 16, en Huracán, 4 a 2 está ganando, Polideportivo San Martín, va saliendo ahora, lo buscaban, al delantero, la buscaba también Riboira, sale desde el fondo, bien Colín, jugando para Godoy, en la mitad de la cancha, en la media vuelta, con la marca de Uribe, arriba, lo deja para Paulón, fue al piso, Sanabria, la manda al lateral, Paulón hará efectivo, el saque de manos, se muestra Godoy, la pelota es para él, aguantaba la pelota, nuevamente, ahora, el balón dio el nombre de Huracán, será de manos, para Polideportivo San Martín, lo va haciendo Sanabria, jugando con su compañero, Facundo Gómez, sigue Gómez, descarga hacia el medio, para José Ríos, Ríos con la marca, de Juan Cruz Pache, sale tocando, desde el fondo, San Martín, la marca alta, de Huracán, sale, ahora, Biancolín, la pelota otra vez se fue, juegan por aquel sector, no pueden salir desde esa zona, Monzón que, la tira, al hombre invisible, por aquel sector no había nadie, será salida de San Martín, el pelotazo rechaza, Monzón la va bajando a Bolí, se la va llevando, atención que le va quedando, a Juan Cruz Pache, ahora Godoy, le queda nuevamente, la pelota a Monzón, que va abriéndose a la derecha, para que tenga, la pelota, Paulón, se viene Paulón, uno, dos hombres, en el camino, sigue Paulón, mete el freno, la deja para Juan Cruz Pache, que intenta rematar, intentaba hacerse el espacio, el balón le va a quedar Uribe, que va saliendo ahora, en un pelotazo hacia adelante, para que la busque Molina, falla, ahí atrás, Monzón se viene Molina, la va tirándose a la derecha, para que vaya subiendo, Barrios, para, para, le decía, salvaje a Morgan, que igualmente salió, y la rechazó, la manda lateral, será de manos, para San Martín, va jugando el rolón, con su compañero, Molina, sigue Molina, la marca es, de Monzón, le roba la pelota, atención que el Barrios, remata el arco, el arquero, conteniendo, esa pelota, Barrios que, remató, se tuvo fe, el número 7, juega Godoy, ahora la marca de Uribe, lo marcan 3, pasa entre 3, no, no pasó, se la robó, y la tiene Rivo, y ahora lo intenta buscar, a Molina, cierra, en el fondo salvajeot, toca ahora Biancolín, domina la pelota, levanta la cabeza, juega, con su compañero, Paulón, que intenta llevarse la pelota, cierra Sanabria, en el fondo, mete el freno, ahora le engancha otra vez, 39 minutos, del segundo tiempo, 4-2, está ganando Poli Deportivo San Martín, gana esa pelota Sanabria, viene a marcar Gorosito, en la mitad de la cancha se la llevaba, regala la pelota, bien Colín, la deja para Paulón, la rebota mal, ahora le quedó Uribe, aguanta el balón Uribe, empala la pelota, para dar un pase a su compañero, otra vez la devolución para Uribe, Uribe hacia atrás, toca Poli Deportivo, sale jugando, regala el balón, se viene Godoy, atención con esta, Godoy y la pelota, se va abriendo Gorosito, por la derecha, se viene Gorosito, la deja otra vez hacia el medio, desde el piso, la va sacando Ríos, Jonathan Ríos, ahora expulsó la pelota, gana Paulón, cerca del banderín del córner, ahí al ladito está Paulón, y el balón sale bien, de la marca, la pelota la va buscando, se presta en el balón, poco juego, mucho remata a cualquier lado, y que la pelota, queda al que le quede, sale, Poli Deportivo, San Martín, el pelotazo hacia adelante, para Ribo, y la que ponía el cuerpo, le queda a Barrios, atrás le quedó la pelota, gana Nicolás Nini, la deja para Bolí, y se viene Raúl, levanta la cabeza Juan Cruz Palle, y va la pelota para él, cortaba a Rolón, atención, ahí va, se va desprendiendo Gorosito, la saca el defensor, el número 14, Jonathan Ríos, la mandó al córner, tiro de esquina, para Huracán, que se viene, 4 a 2, intenta chicar diferencias, le va a pegar esa pelota, Paulón, 41 minutos, se vendrá el centro, atención con esta, el centro de Paulón, va a buscar salvajeo de cabeza, cabeceaba despacito, una masita para Borda, que ahora pide tranquilidad, y saldrá desde el fondo, sale jugando de manos, Borda, casi queda corto, en la salida, José Ríos, dominando la pelota, dándose la media vuelta, jugándose con su compañero, atrás, el número 4, era Gómez, José Ríos, la devolución para Gómez, toca en el fondo, Polideportivo, perdió con Juan Cruz Palle, atención, que puede ser peligroso, tocar, y tocar, y tocar, ahí atrás, el centro va para Gorocito, la aguanta con el pecho, intenta hacerse el espacio, remata Godoy, desviado el disparo, muy lejos del arco, será saque de meta, para Polideportivo San Martín, va saliendo el arquero Borda con José Ríos, la marca es de Godoy, se apoya con Rolón, viene Nicolás Nini, casi le roba la pelota, la deja Barrios, es en el medio, mete un taco, ahora Lujos, en Polideportivo, ya con el partido 4-2, Uribe, lo tumban, le cometieron, cometió falta, dice el juez, parecía que le habían cometido falta, al número 10, agarró la pelota con las manos, antes que el juez cobre, alguna infracción, extiende la mano, derecha Gorocito, se viene el centro de Monzón, no pasó la primera línea, atención que se equivoca en el fondo, otra vez Mendoza, se viene con el balón Gutiérrez, Gutiérrez la juega hacia el medio, para que venga el número 13, Molina remata, rebote en Mendoza, otra vez, le queda Rivoida en la media luna, al arco, gol, golazo, gol, 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 de San Martín de Polideportivo, otro error en el fondo de Mendoza, no se puede creer lo que hizo ahí atrás, se hizo un nudo, perdió la pelota, se la llevó Gutiérrez, la abrió hacia el medio, después, remató, el número 15, Claudio Rivoida, con una categoría, con una calidad, la mandó a guardar al palo, derecho del arquero, inalcanzable para Morgan, gana, Polideportivo San Martín, 5 a 2, liquidó el partido, ahora sí, ya estaba creo liquidado, ya en el 4 a 2, mete el quinto, Rivoida, un golazo, la verdad, un golazo, en 44 minutos, del segundo tiempo, sale José Ríos, increíble lo de Mendoza, el error en el fondo, hoy una falta, y la amarilla le costó el gol de tiro libre, y ahora este error, tampoco es cargar contra Mendoza, se viene Juan Cruz Paya, el arco, por arriba el disparo, pero ahí atrás, más siendo último hombre, no se puede fallar, y le costó caro a Huracán, va saliendo ahora, jugando, toca en el fondo, 44 minutos, ya 55 segundos, no da para más esto, eso, entiende también Tabuada, terminó el partido, ganó, ganó Polideportivo San Martín, 5 a 2, frente a Huracán, golazos esta tarde, para ambos lados, ganó, victoria de la visita, victoria de Polideportivo San Martín, nueva derrota de Huracán, aquí como local, esta vez, a manos, de Polideportivo San Martín, muchas gracias por habernos acompañado, en las cámaras, Martín Velásquez, y quien les habla, Rodrigo Quintana, tratamos de llevar, lo mejor posible el partido, nos vemos la próxima, cuando el deporte nos convoque, el deporte sanjeverino, a través de la pantalla de Gigacom, hasta la próxima, chau chau. Fue una producción de Gigacom.